en el próximo parlamento, algunos que ya van a tener que dejar sus bancas y otros que van a ingresar por primera vez. Es el caso de los dos lugares que ocupará el sector de la vertiente artiguista, sector que tuvo 26.500 votos en todo el país, pero la alianza con el sector baluarte progresista le permitió llegar a 86.000 y obtener por restos dos bancas en el Senado, aunque ninguna en diputados. Esos lugares los van a ocupar Enrique Rubio y Amanda de la Aventura. Amanda es maestra jubilada, publicó un libro de poemas, Poemas del Camino, se desempeña como edila departamental de la Junta de Florida, fue dirigente sindical y secretaria general de la Asociación de Maestros de Florida, integra el Comité de Equidad y Género y el Grupo de Apoyo a la Organización de Madres y Familiares Detenidos Desaparecidos, fundadora de la vertiente artiguista en 1989. Y además la recibimos acá, Amanda de la Aventura, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La cara nueva del Senado, eso seguro. Me parece que sí, que vamos a estar desde ese lugar. ¿Te sorprendió? ¿Cómo fue cuando llegaron? Porque te quedaste para el recuento de votos, pero amaneciste con una cantidad de llamados. Exactamente. Sí, había estado en un escrutinio, cuando había estado en la mañana, trabajando como delegada, y después fui por el local del frente, después me fui para mi casa, y bueno, me dormí. Y al otro día, bueno, cuando abrí el teléfono, llamadas, whatsapp, todo, y ellos decían, a ver, está confirmado esto. ¿Cómo se siente amanecer, senadora? Eso, sí, un compañero me puso, te despertaste, senadora. Bueno, sí, realmente con una gran responsabilidad, ¿no? Porque primero, bueno, evidentemente, muy feliz, pero después, en el transcurso de las horas, como que se va asumiendo que es un gran compromiso, una gran responsabilidad, tratar de hacer lo mejor posible, ¿no? Esta tarea. Bien, ¿y cómo vas a hacer? ¿Te vas a quedar en Florida? Porque vos decías, bueno, siempre se quejan después que uno pierde como la perspectiva. Sí. Y vas a ir y venir. Sí, esa es mi idea, ir y venir, porque justamente eso me parece que no está bueno como que cambiar el ámbito donde siempre me he movido y que siempre me ha gustado estar cerca de la gente. Y bueno, vamos a ver cómo se puede compatibilizar eso. ¿Es la moto o no? No, es la moto o no. Es famosa la moto. Es famosa. La moto pasó a ser un personaje importante. Porque todos te conocían, además, en casi todas las fotos. Ahora estabas con tu moto amarilla, que es la que te trasladabas para trabajar y la tenés hace como 40 años. Porque eso es lo otro. ¿Era de tu hermana? ¿Se la arreglaron cuando cumplió 15? Seguro, sí. O sea que es buena la moto, ¿no? Es buena, sí, sí. Está para cumplir 40 años. Sí, sí. Como ella no la usaba, me la vendió, se la compré. Y en realidad, bueno, desde hace ya 35, por ejemplo, años, que la estoy usando. Y realmente, para mí, es un instrumento de trabajo. De trabajo en estos temas, ¿no? Porque me permite ir a los barrios de Florida, los más alejados. Y bueno, y hacer las actividades que me han dicho por qué no la cambio. Pero siempre mi respuesta es, mientras me lleve a donde yo necesito ir, porque la voy a cambiar. Y bueno, en eso estamos. Qué sorpresa la votación de la vertiente. Tú decías, sos fundadora de la vertiente en el año 89. Fue un año muy especial. Muy especial. Para las izquierdas en general, en todo el mundo, ¿no? La caída del muro de Berlín. Hubo una revisión muy fuerte de los postulados de izquierda en el Frente Amplio. Acá hubo escisiones, separaciones. Exacto. Y la vertiente, en realidad, surgió justamente como un dique de contención, ¿no? Venía la izquierda democrática independiente, el IDI, gente que venía del GAU, gente que venía del Partido Demócrata Cristiano. Sí. Y ahora decían, bueno, nadie lo tenía en el horizonte de la vertiente en esta elección. Sobre todo porque no había estado en el periodo pasado. Claro. Exactamente. Si bien tiene dos intendentes, ¿no? En Paisandú y en Río Negro. Sí, exacto. ¿Y dónde crees que vinieron estos votos de la vertiente? ¿Estaban ahí? ¿Se habían ido en la elección pasada, no sé, a las 7.11? Sí, en realidad, nosotros hicimos una evaluación como vertiente hace poquitos años, pasadas esas elecciones, y vimos que quizás se había perdido identidad. Nosotros habíamos ido en una alianza justamente hace cinco años, y bueno, lo que acordamos y definimos es volver a la identidad vertiente, volver a la 77, al amarillo. Incluso habíamos ido con otros números asociados y eso. Y bueno, prácticamente, de hecho, estamos en todo el país, y bueno, fueron surgiendo, más allá de que en octubre de hace cinco años no tuvimos legisladores, pocos meses después, en mayo, en lo departamental, tuvimos dos intendentes, como tú decís, de los seis que son del frente, y además en la Junta de Montevideo, dos ediles. Que hoy la presidenta de la Junta de Montevideo es de la vertiente, ¿verdad? Y bueno, esa evaluación dio eso, y de alguna forma se apuntó a tratar de reconstruir, fortalecer, y bueno, fueron surgiendo agrupaciones, fortaleciendo las que ya estaban, otras nuevas. En este tiempo, hacia las internas, hubo mucho movimiento y creación y acercamiento de muchos compañeros. Eso se suma a lo que él decía, de que también hicimos definiciones concretas en cuanto a las alianzas electorales. Y crees que, por ejemplo, la visibilidad del ministro José Bayardi en los últimos meses con el tema de derechos humanos, también contribuyó a darle a la vertiente ese caudal de votos que tuvo en la elección pasada, el domingo, fueron 82.000 votos. Claro, sí, en realidad, esos 82.000 se componen también con ese Senado que tuvieron muchas listas también, ¿no? Pero claro, como que lo central en realidad para nosotros es que acompañaron también el Senado de Enrique Rubio. Nosotros, todos, el objetivo era justamente volver al Parlamento, volver al Senado en la persona de Enrique Rubio. Por eso, bueno, fue un poco la sorpresa. Aclara la gente que la vertiente no tiene diputados, pero tiene dos senadores. Dos senadores, uno será Rubio y la otra serás tú. Y como representante ahora de todo el país, porque sos una representante nacional como senadora, pero también como floridense y como persona del interior, se ha hablado de que fue allí donde el Frente Amplio perdió más caudal de votos de cara a esta elección, que más bien en el interior profundo se nota una merma mayor a la que hubo en Montevideo, donde también la hubo. ¿Vos lo ves así? ¿Tenés alguna explicación para eso? ¿Qué pensás? Sí, en realidad, creo que comparativamente con otros departamentos, tampoco fue Florida. No, no, no fue. Sé que hay departamentos donde hubo mayor pérdida de votos. En realidad, nosotros como Frente Amplista y yo como militante, siempre tratamos de hacer lo que ahora, hacia el 24, vamos a reafirmar, de estar como cerca de la gente. Evidentemente, en Florida, el Partido Nacional es fuerte. No fue tanta la diferencia con respecto a hace cinco años, porque hace cinco años en Florida el Frente Amplio en octubre ganó por mil y poco de votos y ahora perdió también un poco más de eso. O sea, en realidad no es que... Pero el surgimiento de otros partidos hizo que los dos partidos, en realidad, Partido Nacional y Frente Amplio, bajaron en Florida. Como pasó a nivel nacional. Exacto. Pero bajó un poco más el frente por eso. Pero justamente hablando del interior, lo que decía Juan Miguel, y el otro día lo hablamos contigo en la radio, una de las críticas que se ha escuchado por parte de militantes de Frente Amplista, sobre todo del interior, que inclusive en su momento lo había dicho Lucia Topolansky y Mujica, cuando se estaba viendo qué nombre debía integrar la fórmula del frente, fue excesivamente capitalina. Es decir, Martínez es ex intendente de Montevideo, Villar, una ex edila de Montevideo también. ¿Pudo haber sido eso un factor que debilitó el vínculo interior con el interior? Yo no lo creo, creo que era lo que te decía en el otro programa. Yo no lo creo porque en realidad, comúnmente, las fórmulas son capitalinas, han sido. Pero en realidad existe sí el tema de la centralización, eso es un dato de la realidad. Lo padece el Uruguay como tal. Exacto, y por eso me parece importante que desde el interior podamos acceder a este lugar. Pero, digo, capaz que puede haber sido sí la forma que alguno puede haber molestado de que se nombró muy rápidamente a Graciela y capaz que otros hubieran aspirado a que hubiera otros nombres considerados. En Florida estuvo Graciela Villar y realmente tuvo acercamiento con los Frente Amplistas, con la prensa, y yo no capté que hubiera desconformidad por eso. Yo creo que no pasaría por ahí, me parece que no. Yo te iba a preguntar, ¿cómo está la cosa en cuanto al económico en el interior? Porque por ahí es donde algunos otros buscan la explicación, que dicen el frenazo ya ha sentido más, y si bien ahora el sector agropecuario hay por lo menos algunos de los sectores que se vienen recuperando, todavía en la cadena se siente, todavía en el interior, en el pueblito se siente ese frenazo de la economía. Sí, 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 evidentemente ese es un tema, ese es un tema serio, y que creo yo que va a estar en el centro de estos días, junto con seguridad, porque en realidad sí, es un tema y es un problema que se padece. Evidentemente, seguramente no va a haber soluciones mágicas tampoco, desde la propuesta del otro modelo, que se va a contraponer ahora el 24. Si hubiera soluciones mágicas, ya se podrían haber tomado. Es todo un tema complejo el tema del empleo, porque en realidad estamos hablando de una sociedad que va camino a otras formas de empleo, otras formas de acceso a tecnologías y eso que de pronto pueden derivar en, y bueno, y que se ha pensado en formar gente, digo, la propuesta nuestra es un poco eso, y buscar. Hay que recordar que incluso desde el intendente del Partido Nacional se anunciaron muchas veces generaciones de empleos y que luego finalmente no se concretaron. Hoy puedo dar una buena noticia que me la comentó justamente un dirigente de la cooperativa del Molino de Florida, que hoy se está firmando la compra del Molino. Ellos formaron una cooperativa y esa cooperativa ha venido trabajando muy bien y se está solidificando con sus trabajadores y hoy están haciendo allá en Florida la firma de la compra. Digo, esa es una buena noticia porque va a dar tranquilidad a un número importante de trabajadores. Y ese sistema, el de las cooperativas, el del apoyo de alguna forma desde el gobierno a estos emprendimientos, a veces no han sido exitosos, pero es bueno saber que en algún caso son exitosos. Amanda, en cuanto a los derechos humanos, y además estás en el grupo de apoyo a la organización de madres y familiares detenidos desaparecidos, ¿qué te parece primero la agenda, en este caso, del Frente Amplio y también de la oposición? Y tuviste un problema con Ediles también del Frente Amplio hace un tiempo por este tema. Te apagaron el micrófono además. Sí, pero no fue Ediles del Partido, no, no, fue el presidente... No, el presidente es el que te apagó el micrófono, pero en su momento también salieron Ediles del Frente Amplio enfrentados diciendo que no era el lugar y el momento. Claro, eso sí, es verdad. Contá, ¿qué fue lo que pasó? Sí, lo que pasó fue que se iba a hacer un homenaje, se resolvió hacer un homenaje al batallón que está en Florida y bueno, lo tratamos en la bancada, se consideró que estaba bien, que en ese homenaje no podía faltar también lo que había pasado en la dictadura, en ese batallón. Y bueno, como siempre he estado en estos temas, fui yo la que preparé el texto y que lo leí. El tema es que, bueno, comencé a decir las cosas que sabíamos que habían pasado en ese batallón y al presidente, bueno, le pareció que no correspondía y lamentablemente me apagó el micrófono, sí. Fue algo bastante desagradable porque evidentemente la verdad no tiene que doler, es una institución que tiene su historia y que tuvo ese paréntesis realmente muy negativo, donde floridenses estuvieron allí y padecieron hechos de tortura y a mí me parecía, y a los compañeros de la bancada también, que era el momento, evidente, era acotado a ese momento y después yo seguía la intervención, incluso al terminar le entregué lo que pensaba decir al jefe del batallón, digo, porque al final no me dejaron, no me permitieron terminar para que usted lo conozca, se lo dejo. Pero bueno, eso fue, sí, pasó eso. Y en este hecho que todavía faltan cerrar muchas historias, ¿qué te parece que hay que hacer? ¿Cómo seguir? Bueno, lo primero de todo es el compromiso de continuar, ¿verdad?, con la búsqueda. Fue un hecho otra vez conmovedor, la aparición de los restos de Blair y demuestra que en realidad se nos había mentido varias veces cuando se decía que se los había quemado o que se los había arrojado al mar y otras cosas, y en realidad, o el desenterramiento, se decía la operación zanahoria, no, estaban allí los restos estos, y seguramente allí y en otros lugares tenemos que seguir buscando, porque la sociedad no puede sanar, nunca va a sanar si no se sigue profundizando en la verdad. En algún momento se decía, los ojos en la nuca, hay que mirar para adelante. Yo creo que al día de hoy, porque por lo menos verbalmente otros candidatos de otros partidos también lo han tenido que rebobinar y decir, no, yo voy a seguir, me parece que al día de hoy no nos merecemos los uruguayos que esta búsqueda se detenga, y bueno, en ese sentido vamos a estar trabajando por eso. Eso necesita también recursos, vamos a estar, evidentemente, se va a estar aprobando en el Senado seguramente el presupuesto para los próximos 5 años y esas cosas, y bueno, y después esperar que la justicia realmente pueda seguir también avanzando en el juzgamiento y las sanciones correspondientes a los responsables de delitos tan lamentables como los que ocurrieron, ¿no? Amanda de la Ventura, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Amanda, gracias. Tenemos que hacer una tanda, al regreso vamos a estar hablando sobre las reuniones que estuvo...